Pesel's Copyright C-1998 Hewlett Packard Company Cada vez son más los cambios con la que esta aplicación nos sorprende. WhatsApp comenzó a trabajar para mejoría desde sus API, es decir, sus conjuntos de funciones que permiten acceder a distintas herramientas de su aplicación desde fuera de ella. De esta manera, ahora será mucho más fácil utilizar esta aplicación sin necesidad de acceder a la misma. Con las últimas novedades de WhatsApp, ahora tendrás acceso a un clic para chatear, lo que te permitirá enviar mensajes a cualquier número de teléfono aunque no lo tengas guardado en la memoria de tu teléfono celular junto al resto de tus contactos. Para poder enviar un mensaje a otro número de teléfono que no tienes guardado en contactos deben cumplirse dos condiciones, saber el número de teléfono y que la persona en cuestión posea una cuenta activa de WhatsApp. Pesel's Una vez confirmemos estas dos cuestiones, lo único que necesitas es escribir en cualquier navegador la urlhttps2.barra.gua.me barra número de teléfono, pero sustituyendo, número de teléfono, por la cadena de números que forman el teléfono al que queremos contactar por WhatsApp, código internacional incluido. Por ejemplo, https2.barra.gua.me barra 34612345678 o https2.barra.gua.me barra 521551234567. En cambio, si visitas la url desde el navegador de tu computadora, debes abrir el servicio WhatsApp web y podrás chatear desde el teclado de la PC. Además, podrás escribir el mensaje directamente en la url añadiendo. Ahora ya conoces otra alternativa para comunicarte a través de esta aplicación sin necesidad de añadir a esa o esas personas a la agenda de tu teléfono celular. Súper cómodo y fácil. WhatsApp Enviar mensaje Chatear Personas desconocidas Comunicación Novedades de WhatsApp Click para chatear Referral oaxis Cuando country, donde quiere produit estar con el teléfono celular. Detente con el teléfonoLعم Quar wanna ser una... ...la bootstra Pues cuando fuiste una... ...laouch работать ...la una buena 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 ca ottica ...la esta America ...la 얘�ava